Deportivo San Pedro no pudo lograr levantar el trofeo de campeones del torneo de Copa en el Estadio José Ángel Rossi, ante Cobán Imperial, quien lo derrotó 2 a 0 en el juego de vuelta y un global de 4 a 1. El día anterior, los aficionados checanos en las redes sociales se volcaron en apoyo total de su equipo. Sin embargo, para recibir al conjunto subcampeón, solo tres personas llegaron a quemar cohetillos y agradecer el sacrificio, entrega y punto honor del cuadro San Pedrano. Lastimosamente no se nos da, pero creo que el equipo salió a jugar de tú a tú desde el comienzo del partido. Por ahí los tuvimos un poco metidos a ellos, pero tuvimos unas dos opciones de gol, no las pudimos concretar, pero este fútbol ya borramos esa página, la dejamos atrás. Ahorita concentrarnos en el clásico del día sábado que tenemos ante Marquense. Como se dice, los clásicos no se juegan, sino que se ganan, entonces venimos con una actitud positiva, venimos con los pies sobre la tierra para enfrentar el clásico el día sábado y esperemos ganarlo. Pues claro, lógico, un poco triste, pero también al mismo tiempo satisfechos del trabajo que se hizo con el equipo del Deportivo San Pedro. Un trabajo encarado honestamente, con una competencia, pues que... Lástima, pues nos hubiera gustado traernos el triunfo, pero así es el fútbol. Ellos estaban de locales, pues, pero valoro el trabajo que hicieron los muchachos dentro del terreno de juego y pues estamos alegres, satisfechos de haber logrado un subcampeonato. Un subcampeonato dedicado a toda la afición sanpedrana y a la afición del Departamento de San Marcos y a ustedes como medios de comunicación que hacen posible la formación y la información. Sí, después de ese encuentro, ¿ha quedado algún jugador lesionado para seguir en el torneo de la Primera División? Bueno, el día de ayer una contusión en el tobillo de Mérida-Lam, pero lo vamos a resolver en el transcurso de estos días para encarar el encuentro que tenemos contra el Deportivo Marquense. Los aficionados llegaron para agradecer el trabajo hecho por los jugadores que demostraron gallardía, dejando a rivales de tradición en el fútbol guatemalteco. Sí, estuvimos muy atentos a la llegada del equipo, para darles la bienvenida por el esfuerzo que hicieron allá en Cobán. Estaban muy alegres por su campeonato. Sabemos que fue un partido muy difícil, pero ellos lo fueron a encarar con el amor a los colores que ellos tienen. Seguramente, José, quizás no vinieron mucho por el resultado, pero creo que hay que agradecer a ese equipo que se esforzó. Sí, nosotros como porra a los insuflibles le venimos a agradecer al equipo. Gracias por el esfuerzo que fueron a hacer allá a Cobán. Nosotros siempre vamos a estar en las buenas y en las malas con el equipo. Seguro. ¿Qué le dice a la afición para que, me imagino, se acerque más a apoyar al equipo? Que no dejemos al equipo. Sabemos que el equipo va para cosas grandes. El equipo es un equipo luchador muy unido. Vimos al propio Adrián Barrios, siempre dándole gracias a nuestro Dios por las bendiciones que les han dado hasta ahorita. Y la mejor bendición es que ellos nos trajeran en el subcampeonato. Los gallos deben sentirse motivados por lograr el subcampeonato. Si bien es cierto, buscaban la gloria. No deben dejarse de motivar por fracasar en su intento por lograr el trofeo de campeones frente al Cobán Imperial. Ahora, a cambiar el chip. Darle vuelta a la página que se viene el derbi contra Deportivo Marquense, el rival de siempre en el fútbol. Por lo tanto, el plantel completo seguramente irá a plantarse al Estadio Marqués de la Ensenada como un rival de mucho oficio con jugadores de experiencia. Felicidades a los gallos que, una vez más, demostraron que tienen mucho por dar si se lo proponen. Imágenes, Luis Fuentes. Reporta, Robin Fuentes.